Los padres son los primeros educadores de sus hijos. El programa de educación inicial los apoya para conocer y mejorar el desarrollo de sus hijos menores de cuatro años. Recuerden, los cuatro primeros años hacen la vida. Del interior, llamada sin costo, al 01800 624 8733. Del Distrito Federal, al 5211 2656. Consejo Nacional de Fomento Educativo. Contigo es posible. Secretaría de Educación Pública. Secretaría de Educación Pública.